¿Cuál es la carrera? Ha sido parecida, en tu caso, a la carrera también, porque has estado contra la vida ahí y ahí, al final de la última golpa que hemos visto, ¿cuál es la carrera? Pues bien, ha sido difícil porque hacía mucho calor, y bueno, la salida hemos salido bien, bastante bien puesto primero, pero bueno, luego en la tercera curva me ha adelantado Sardá y empezó a ir ahí, luego me ha adelantado R también. Luego también intenta adelantar Sardá, hemos estado ahí en una pequeña pelea, luego ya se ha puesto delante e intenta tirar el tras de él, pero no ha conseguido tirar el tras, y bueno, aguantando a peinado para que no adelantase, y bueno, muy divertido y muy contento. ¿Y lo que hacía en el fin de semana? Pues bastante bien, la verdad es que bastante bien, porque ha sido un fin de semana duro, que hemos estado muy cansados, los brazos los tengo cansadísimos, pero bueno, al final hemos podido coger un resultado y bastante bien, la verdad. Gracias. Pues enhorabuena. Gracias. Pues enhorabuena. Gracias. La carrera también parecía en tu caso ayer, solo que no has dejado hasta la hora de tantos oídos como ayer, y cada día te pongas un poco la novatada y hoy has estado más concentrado. Sí, 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 la salida sobre todo, que ayer fue un desastre, hoy ha ido mejor, me pasó José Ángel, y le volví a pasar, le puse la mano así como diciendo sígueme y no la liemos hoy, que si no se nos escapa el veterano, y la verdad que ahí no me volvió a pasar, fui tirando detrás de él y la verdad que aprendiendo mucho la trazada, porque es muy diferente, y hoy hemos conseguido bajar tiempos, que ayer rodeé más lento que en la crono, hoy sí he podido bajar tiempos siguiendo la trazada, y lo he intentado seguir, de golpe me acercaba, me alejaba, luego hemos empezado con los doblados, no me han ayudado mucho, pero por culpa de mí, yo creo, por culpa de ellos, ellos apartaban bien, pero yo me apartaba para el mismo lado, y nada, el fin de semana muy positivo, he aprendido mucho, ahora la última mangana hemos rodado muy, muy, muy rápidos, o sea que muy contento y nada, un poco triste por las lesiones de ayer, de dos compañeros, tres compañeros en realidad, que nada, les deseo que se recuperen muy pronto, lo antes posible. ¿Tú comentabas antes con Javier, antes de haber pensado que deberíamos formar bajadas? Sí, sí, le decía que son muy diferentes las trazadas, la verdad que me falta mucho para aprender, porque él lo hace muy fácil, y yo lo tengo que hacer más por cojones, imagino que no se puede decir, pero no me salió otra cosa ahora, por instinto, gracias, por instinto, yo tenía que meter la moto por narices, y él lo hacía muy fácil, en realidad pensaba, con todo el respeto, que se iba a cansar, pero que va, lo hace tan fácil, que yo creo que no se cansa, vamos, gracias. Sí, sí, me pasó. Yo creo que todos pensamos si ibas a cansar, o como tenías el hombro. La verdad que he tenido muchos más problemas, la lesión de mano es un pie izquierdo, pero lo que me tengo cansado mucho es el brazo derecho, porque claro, lo que hago es que al llegar a la carrera, yo lo noté, claro, tienes que forzar mucho más del lado derecho para compensar, y he tenido bastantes problemas en antebrazo derecho, y bueno, la verdad que la salida ha sido divertida, porque hemos estado ahí, un poco, pues nos ha puesto el primero, luego he visto que pasaba él, y la verdad que me ha sorprendido, porque le he visto muy valiente, porque ya se había quedado un poco ahí tercero, y de repente en la cena de atrás, nos ha pasado los dos, y se ha vuelto a poner el primero, así que, pensaba que nos íbamos a divertir, pero yo tampoco quería jugar mucho, la verdad que estaba muy cansado, y ha visto el hueco, me he puesto a poner, me he podido poner el primero, aparte lo he pasado bien a final de recta, porque quería hacer una vuelta limpia, parecía que podía hacer varios 55 como ayer, y los alejaba, y bueno, he ido controlando un poco la carrera con la pizarra, y yo veía 55, 55, 55, pero siempre veía la misma diferencia, siempre 0,8, 1, 1, 2, 0,8, 1, 1, 2, y aquí estaba, y la verdad que es muy cansado, muy cansado, pero bueno, a mí me ayuda como lo hice él, pues bueno, yo vengo también de string, el año pasado yo creo que me he perjudicado un poco la trazada de string respecto a Alexander y a Pérez, porque ellos sí hicieron un poquito más rápido a esta moto, porque la trazada de string, para la moto en algunos circuitos nos penaliza mucho, o sea, yo la evito, aparte corro en la Copa España, y en otros campeonatos corro con una ZJ10, y no puedo cambiar esa trazada, pero con esta moto que tiene menos caballos, a veces me penaliza un poco, parece que va fácil, pero no es la trazada rápida, porque vas abriendo mucho, y claro, va a ser una 1000. Bueno, ahora que muy contento, estaba un poco preocupado también, porque bueno, cuando vienen compañeros nuevos, en la Z, pues bueno, o sea, es un poco el ambiente que hay, que todos nos llevamos muy bien, que bueno, dentro de que somos carreras y demás, pero bueno, todos nos ayudamos bastante, y venimos aquí para que no nos venía a correr, pero siempre cuando viene gente nueva, pues tienes un poco miedo de que la competitividad, pues en la pista se lleve a otros extremos, y claro, que contentísimo, porque las pistas son limpísimos, o sea, saben a lo que venimos, todos queremos ganar, pero tenemos claro que hay unas normas, y hay un respeto, incluso, bueno, se ve cuando ellos pasamos los doblados, como cuando los paso yo, que al final son compañeros, aunque, y hace paso un poco justo, y prefieren no pasar en ese momento para ver, es una carrera, pero no vamos a poner en peligro a nadie, así que muy contento, muy contento. No, yo lo tenía muy claro, aparte, mecánicos de él, la verdad que no nos habíamos fijado un poco, es decir, teníamos claro que venía, bueno, ya, como tenemos a Vicente, que Vicente nos sopla un poco cuando viene la gente y demás, sabemos que venía de supermotar y demás, y que, bueno, sabía que físicamente, pues hay gente que está muy preparada, o sea, porque, bueno, yo, pues, soy bastante amigo, o he sido bastante amigo de Néstor, y sé físicamente lo que es un piloto de supermotar, de Dani Rivas, y tengo claro que son gente que está muy, muy fuerte, hay que han hecho que a Metro España a Metro para supermotar, puede hacer siete carreras de las nuestras, y seguiría corriendo. Y, bueno, me fijé también un poco en él, y él, tengo claro que, que sé que de aquí a un par de carreras no va a apretar muchísimo, porque va viendo, tú ves a un piloto cuando va paso a paso, ¿vale?, cuando va aprendiendo todo lo que ve en la pista, ayer me equivoqué, porque no lo conocía mucho, y le dejé seguirme un par de vueltas, ¿sabes?, que estoy ahí, no, les tengo un poco controlados, para que no, pues, bueno, que ahora en carrera aprendan, no me importa, ¿sabes?, pero que aprendan un poco en entrenamientos, pues, me cuesta más, empecé en entrenamientos, hice cincuenta y siete, y sabía yo que tenía tiempo, pero no, al final, tampoco quiero enseñarle, es, oye, que voy por aquí, que aprendan todo, que lo aprendan en carrera, y ayer que viene, que vengan y ganen la quincea, pero que no está de él, y él, sí, verdad, que estuvo detrás, y le veo cómo va cambiando, ¿sabes?, va aprendiendo cada vuelta, y él, pues, fíjate, oye, ¿sabes?, ya hemos hecho cincuenta y cinco, aparte de una carrera, lo hablamos ayer de los tiempos, y lo que es capaz de hacer la ZK, ya sabes lo que ha pasado, nos sorprendió bastante en algunos circuitos, por ejemplo, me ha venido a la ZK, hace mil y nueve, fue algo, ir muy rápido, pero es que aquí a hacer cincuenta y cinco, vienes a bastantes territoriales, y en la parrilla de stream, hay bastantes pilotos que no pasan de cincuenta y cinco, es decir, que estamos haciendo, y no ha sido una vuelta, es que hemos hecho toda la carrera en cincuenta y cinco, o sea, es que con la ZK 800 en el campeonato territorial de stream, estaríamos ahí entre los diez primeros, o sea, es algo que es correr mucho, la verdad que la ZK está demostrando que cada vez vamos mejor, y la vamos conociendo más rápido, y bueno, y luego también, pues bueno, el de Barcelona, la siguiente carrera será en Cataluña, y tengo claro que en la G, incluso hay algunos pilotos que han hecho las 24 horas para el PC, entonces, bueno, será, cada carrera es un mundo, será más difícil, habrá otros rivales, y la ZK va a ser un año muy complicado, muy complicado para ganar, hay que ganar el descomplicación. Te quería preguntar, Javier, hasta las has tenido tibias con David Peinado, que llevo un largo de este día entre cuartos en los últimos tal, y todos teníamos las últimas vueltas, y vosotros, a lo mejor, ¿cómo han sido sus últimas vueltas? ¿Se han metido ruedas, o se han quedado adelantado, o cómo? La verdad es que ha sido complicado, porque en varias curvas se ha puesto paralelo a mí, pero yo he frenado un poquito más tarde, un pelín más tarde, y le he cerrado un poco la trazada para que no me metiese en la moto, se quedase dentro, entonces, y bueno, así un poco difícil, difícil, porque ya tenía los brazos cansados, y ya me ha costado mucho trabajo frenar, y la verdad es que, bueno, aguantando como podía, como podía, pero que bien, bien, en ningún momento ni lo hemos tocado, ni nada extraño, ni nada. No ha llegado, se ha puesto paralelo, o sea, en la curva, en la recta de atrás, en el final, en la bajada, ahí, se ha llegado a poner paralelo, pero yo he frenado, eso, me he frenado un pelín más tarde, y ya he frenado, y le he cerrado, un poquito, me metí un poquito por dentro, para que no me metiese en la moto, y nada, bien, y luego al final, la última curva también, antes de entrar a meta, también he intentado ahí, he escuchado la moto cerca, no lo he llevado a ver, pero la he escuchado cerca, y bueno, he intentado tapar el hueco, para que no pudiese meter la moto. Los dos nuevos, porque a saber, lo debemos tener engañado, porque ha repetido, ¿qué os ha parecido eso de lo que esperamos, la copa, qué es lo que os ha parecido, el ambiente, la moto, la carrera, la carrera, la carrera, la carrera, que es lo que os ha parecido. La copa, la carrera, el ambiente, el paddock, la moto... Sí, pues la verdad, bueno, yo el año pasado estuve en varias carreras viéndolo, y la verdad es que me gustó bastante, y bueno, este año me he atrevido a hacerla. La verdad es que es un ambiente, el ambiente muy familiar, me he cojatado, la gente es muy agradable, muy bien, y todos muy buenos compañeros, y la verdad es que va a estar rico. Yo, de tres cuartos, lo mismo, el ambiente muy bueno, buenos compañeros, a pesar de que es la primera carrera, y todavía no nos conocemos todos, o al menos yo no los conozco a todos, pero el ambiente muy bueno, la moto, como dije ayer, muy fácil de llevar, y ayer comentando con gente del paddock, que conozco de otras disciplinas o demás, comentamos que realmente es ideal para empezar, porque venir a hacer una categoría de CP es totalmente imposible, porque estaríamos súper lejos, aparte, económicamente es muy asequible. Con lo cual, me extraña que no haya más pilotos, la verdad, yo creo que no, no sé si a nivel mediático la gente no lo conoce o demás, porque para un amateur, un tandero, es ideal, es ideal. Además, como decía Valera, hay mucho respeto, con lo cual, un tandero que no fuera rápido en las primeras carreras, igualmente disfrutaría, y al final, pues mira, nos hemos ido emparejando. Yo con Valera, a pesar de que no he llegado a acercarme a menos de medio o de un segundo, pues he estado disfrutando la carrera. El con peinado también me ha estado disfrutando, es decir, se han formado grupos, no es aquello que va rodando solo. Con lo cual, yo estoy encantado. Yo creo que me voy a quedar hasta que me echen, no sé a qué. Gracias.